La Guadalupe no va a corte o peña. Mexicanos en Estados Unidos encontraron un rinconcito para rendirle tributo a la Virgen de Guadalupe. Las danzas indígenas como en la villa llegaron al Santuario de la Virgen de Guadalupe en Desplaines, Illinois. Ya se hacen peregrinaciones. Desde hace varios días la Capilla de San José ha recibido a cientos de visitantes que buscan paz y un lugar para rezarle a la Morenita del Tepeyac. La Capilla de San José, en el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en Desplaines, ha recibido a más de 250 mil visitantes en los últimos días, aquellos que lejos de su patria buscan el cobijo de una madre. Amada Castañón, Fuerza Informativa Azteca.